Hace algunas semanas publiqué un video muy visto sobre OnlyFans que YouTube rápidamente bloqueó por su contenido para adultos y ya me bloquearon varios videos anteriormente y lo acepto, pero realmente creo que el mensaje de ese video es importante y por eso nuestra excelente editora lo transformó en un video apto para todo público para complacer a los dioses de YouTube y aunque tal vez clasifique como para mayores de 13, vale la pena, se los prometo y aquí está. ¿Por qué hay personas que gastan dinero en OnlyFans en un mundo en donde el contenido XXX es gratuito? El otro día me hice esa pregunta y rápidamente llegué a la conclusión de que las personas son solo tontas y seguí con mis cosas, pero desde luego esa no es la respuesta. Me di cuenta de que siempre que pienso que todas las personas son tontas, en realidad yo soy el tonto porque no las entiendo, pero si lo hiciera podría aprender una buena lección sobre el mundo real y sobre cómo funciona la psicología humana, así que tomé mi tarjeta de crédito y me metí a OnlyFans para investigar. Y lo que encontré me sorprendió no solo por lo que aprendí sobre la psicología humana, sino también por los caminos por donde nos lleva el consumismo. Pero antes de hablar sobre eso, tenemos que repasar precisamente de qué trata OnlyFans. Básicamente, es un sitio que permite que cualquier persona ponga un muro de pago para mostrar contenido. Se puede pagar una suscripción mensual y tener la opción de ampliar servicios exclusivos para vender con facilidad fotos, videos, audios o poder enviarte un mensaje directo. OnlyFans cuenta con entrenadores personales y algunos músicos, pero la especialidad es el contenido XXX, tal como sucede con el sitio de la misma familia, MyFreeCams, que ofrece salas de videochat XXX en vivo. En ambas plataformas, el modelo de negocio consiste principalmente en hombres que pagan a mujeres por enviar mensajes subidos de tonos, fotos y videos, lo cual nos lleva a la pregunta disparadora de todo este video. ¿Por qué pagan si tienen pornografía gratuita desde los inicios de internet? Y la respuesta los sorprenderá y consta de tres partes. En primer lugar, OnlyFans ha dominado con éxito el efecto de la dopamina de las redes sociales y los casinos, algo que la pornografía no ha logrado en la internet. Si te fijas, el diseño mismo de OnlyFans consiste en publicaciones restringidas. Cuando ingresas a la página de alguien, verás la cantidad de publicaciones que tiene, pero no los detalles de cada una de ellas. Recién cuando te suscribes a su página, podrás ver las publicaciones, pero algunas estarán censuradas y bloqueadas por un muro de pago, y lo único que podrás ver será una descripción sugerente, aunque claro, podrás pagar para desbloquearla. Y si quieres adentrarte aún más en la comunidad privada, puedes pedir videos personalizados a cambio de un dinero extra como propina. La emoción que se siente todo el tiempo en OnlyFans es similar a la que sientes cuando te envían al teléfono un mensaje de texto o un video instantáneo que todavía no abriste. Se genera misterio, piensas en eso y crea expectativa. Por el contrario, en las páginas XXX todo el misterio se revela al instante. Si quieres saber qué hay en el video, en segundos puedes leer el título explícito, ver la miniatura e incluso poner el cursor sobre ella para ver ciertos momentos del video. Prácticamente no hay ningún límite entre el deseo y la satisfacción de ese deseo, pero con OnlyFans debes dar rienda suelta a tu imaginación y enfocarte en las pistas de cada nivel del contenido privado preguntándote qué habrá del otro lado. Y cuando te concentras en algo durante mucho tiempo, tiendes a darle más valor. Y en parte, ese es el motivo por el cual las máquinas tragamonedas digitales aún muestran la parada de los rodillos uno por uno. Ese tiempo extra genera expectativa e interés en el juego. Y ahora bien, el efecto de la dopamina es mucho más incitante en los sitios de videochat en vivo que incorporan la impronta de la industria de los juegos de azar. Hay tableros de kino en el chat y si compras el número ganador, obtienes un baile sensual o algo por el estilo en vez de las ganancias del juego. También hay ruletas con juegos eróticos para que los realice la persona que estás viendo. Y si ofrece suficiente propina en las publicaciones censuradas de OnlyFans, la creadora te mostrará la versión sin censura. Ese monto incierto que necesitas para ganar recuerda al juego de la cascada mágica en el que la próxima moneda podía hacerte ganar todo el juego. Repito, el premio en todos los casos es similar al que está disponible en todos los sitios de pornografía, pero el misterio y la expectativa motiva un comportamiento aparentemente irracional. La serie de Padre de Familia entendió esa lógica hace años. No tan rápido, Lois. Un bote es un bote, pero la caja misteriosa puede tener algo. ¡Podría ser un bote! Pero la caja misteriosa no es la única clave del éxito de OnlyFans. El segundo punto es donde el sitio realmente empieza a diferenciarse del resto. Tomemos por ejemplo a una de las creadoras más famosas que se llama Jane Wolfie. Su página de Instagram es un poco explícita en varias fotos, pero lo que falta aquí eres tú mismo. En Instagram, Jane suele ser indiferente y no siempre mira a la cámara y el público es más bien un público que ella no reconoce. Pero en OnlyFans el público es reconocido. Ella y otras creadoras envían mensajes para pedirte que reacciones si te gustaron las últimas fotos. Y al momento de escribir esto, en sus últimas 10 publicaciones de Instagram, Jane se dirigió al público solo dos veces, mientras que en OnlyFans lo hizo en 8 de sus últimas 10 publicaciones. El reconocimiento del público se torna cercano cuando las creadoras les envían un mensaje de buenos días o buenas noches, diciendo que están pensando en ellos. Una creadora hasta me envió un mensaje quejándose del aburrimiento y pidiéndome que la mandara a hacer algo. Y en el próximo punto te contaré qué le respondí. Pero la idea por el momento es que la relación en OnlyFans comienza a parecerse a una amistad o a una relación a distancia, al menos en potencial. De hecho, los miembros activos de las salas de videochats en vivo suelen formar grupos de amigos que se reconocen cuando ingresan. Y eso fue algo que me sorprendió. Los amigos se preguntan cómo les fue en el trabajo o dónde anduvieron si es que estuvieron ausentes por un tiempo. Y aunque la creadora no transmita en vivo, los fans pueden juntarse ese día como un grupo de amigos. OnlyFans ofrece ciertos matices de las relaciones cercanas y amistades pero es el último eslabón el que lo hace potencialmente más adictivo que los casinos porque en OnlyFans puedes comprar la aceptación. Les comenté anteriormente que le respondí a la creadora que me dijo que estaba aburrida y tuve la impresión de que la aceptación es una pieza esencial del rompecabezas de la psicología de OnlyFans. Así que le escribí a propósito el mensaje más aburrido y vacío que se me ocurrió solo para ver si conseguía que me rechazara o ignorara. Es un mensaje que si lo enviaras en una aplicación de citas como Tinder o Bumble te dejarían en visto porque es absolutamente banal y es el tipo de mensaje que cualquier chico escribiría lo cual es muy aburrido para una persona que recibe cientos de mensajes como ese. Le dije, hey esta semana ando con cosas del trabajo disfrutando del sol ¿Y tú tienes planes? ¿Y qué creen? En OnlyFans no me dejaron en visto. Me respondió con un mensaje que tenía dos signos de exclamación y un emoji de carita feliz. Todo eso sin ni siquiera enviarle una propina que suponiendo que se lo hubiera dado habría ganado una decena de signos de exclamación. Lo que quiero decir es que en OnlyFans no fue necesario hacerme la interesante con ella ni diferenciarme del montón, ya que ella se interesaría en mí aunque yo no fuera interesante. Vi esa misma dinámica en los hobbies de las creadoras de OnlyFans. En la mayoría de las aplicaciones de citas no es común encontrar a una mujer que remarque su amor por el baloncesto, el golf, los anime o el oscurantismo. Por supuesto que hay mujeres que sí tienen esos hobbies, pero esos intereses son más comunes en hombres. Sin embargo, en OnlyFans la cifra de mujeres que recalca tener hobbies generalmente asociados con hombres es estratosférica y más allá de los intereses, conozco a personas que no encajaban en la escuela por sentirse diferentes a los demás. Y entiendo que tal vez las creadoras de contenido realmente tengan esos hobbies y una historia que contar pero la cantidad de veces que lo vi es mucho más alta que en el típico ambiente de citas online. Y creo que el motivo de esa diferencia se debe a que a veces los hombres tienen dificultades para entenderse con las mujeres que les atraen. Tienen que esforzarse para lograr tener intereses en común con una persona o ir un paso más allá y hablar con alguien a quien no le gustan las mismas actividades, entretenimiento o temas de conversación. Pero en OnlyFans no tendrás esos dolores de cabeza y la chica de tus sueños no solo te enviará fotos desnudas sino que también se tomará el gran trabajo de llevar adelante la conversación y buscar puntos en común. Ya no podrás quedarte sin palabras, sentirte incómodo ni rechazado porque no te respondió. Si pagas la suscripción, el problema está solucionado. Y pienso en lo adictivo que debe ser revelar tu mayor inseguridad a una persona que te atrae demasiado, que ella conozca esa inseguridad, te dé su opinión real y que eso no afecte la relación. Eso no es algo que ocurra con frecuencia fuera de OnlyFans. Por lo general, tenemos inseguridades justamente porque en algún punto nos rechazaron por alguna parte de nuestro cuerpo, personalidad o por nuestro pasado. Es una de las sensaciones más estremecedoras que la mayoría de las personas evita a toda costa. Pero la pregunta es, ¿por qué existe OnlyFans en un mundo lleno de pornografía? Porque si bien el porno te ofrece excitación y orgasmos, OnlyFans te brinda una conexión sin miedo a la frustración o al rechazo. La dificultad para empezar y mantener una relación puede superarse en cierta medida. Por el precio adecuado, obtendrás una novia sexópata a distancia sin tener que darle a cambio nada más que dinero. No tendrás que interesarle, tener cosas en común o ayudarla con alguna dificultad. Obviamente, a menos que así lo desees. En cierta forma, OnlyFans es la competencia directa a recursos de crecimiento personal, incluido nuestro canal, porque ya no tienes que cambiar tus hábitos para alcanzar diferentes resultados en tu vida social o amorosa. Y en este punto, tengo que hacer una pausa y decir que OnlyFans no reemplaza por completo las relaciones de todos sus suscriptores. Varias creadoras me contaron que tienen seguidores que tienen novia o esposa y que usan OnlyFans como una distracción. Y creo que es una distracción similar a la de los hombres solteros que están suscriptos. En ambos casos, olvidas tus obligaciones y las presiones de relacionarte con una persona potencialmente difícil de tratar. Mi opinión personal es que eso no es bueno para el cliente. Si esquivas los desafíos de relacionarte con otras personas, te pierdes una de las mayores ventajas del crecimiento personal. En lugar de forjar con esfuerzo un carácter que te dure para toda la vida, te vales del dinero para mantener relaciones que son cómodas y agradables para ti. Por eso, en mi humilde opinión, el consejo es que evites pagar por un vínculo. Arriesgate a ser rechazado para adquirir las habilidades y moldear el carácter que te volverán alguien con quien las personas van a querer estar y alguien que pueda resolver los problemas cuando se le presenten. Estoy seguro de que es un camino más arduo y largo, pero creo que es en definitiva más reconfortante y puedes ahorrar ese dinero para hacer algo más importante. Por ejemplo, ayudar en una buena causa. Por tercer año consecutivo, nos juntamos con Charity Waters para llevarle agua potable a 10.000 personas que la necesitan. Nos falta poco para lograrlo, así que se me ocurrió pedirle ayuda a nuestra comunidad. Si te interesa, voy a dejarte un enlace en la descripción para que veas cómo puedes ayudar a personas a tener acceso a agua potable. Y lo curioso es que por el precio que pagarías por desbloquear un par de fotos en OnlyFans, tú mismo le puedes dar agua potable a una persona durante 10 años. Son 40 dólares para que una persona tenga agua potable durante una década. Y para que lo sepas, cada dólar que dones a través del enlace en la descripción va directamente hacia ellos y es usado de la manera más eficiente posible. Espero que hagas clic y te sumes a la causa. Y quizás lo hagas sin pensarlo demasiado, pero no estoy exagerando cuando digo que tu elección puede literalmente salvarle la vida a alguien. Y si estás a punto de hacerlo, me comprometo a dar la misma cantidad que tú dones hasta que alcancemos a esas 10.000 personas. Así que tu donación hoy cuenta como el doble. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte al canal para volver a ver este tipo de videos. Y espero verte en la próxima. Chau.